Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, ya tenía mucho sin grabarles así de frente a frente y estoy muy emocionada de hacerles este video porque es de compritas como tres cosas, he comprado cuatro cosas que les quiero mostrar y también les quiero mostrar lo que me regalaron en el día de mi cumpleaños Si tú no supiste, este lunes pasado cumplí 26 primaveras, muy bien cumplidos, cómo no, con mucho gusto y este video pues es para mostrarles las pequeñas cositas que me regalaron, no fueron muchas, pero sí me las dieron con mucho amor y pues quiero mostrárselas, como ustedes saben, yo las considero a todas y a todos como mis amigos si algún día te he dicho, ay amiga, y si no te conozco, yo te considero mi amiga y yo siento que, no sé, alguna amiga que conozco y que fue su cumpleaños, pues yo le pregunto así como, ¿qué te regalaron? y a ver, enséñame, no sé sientes como que la emoción pues de saber o de que te enseñen y pues se me hizo muy bonito y se me hizo una muy buena idea no es con el afán de estarles presumiendo lo que me regalaron porque no es así, yo la verdad no soy una chava presumida o que le gusta presumir, claro que no, voy a empezar con este cuadro que me regaló mi amiga hermosa y te amo con todo mi amor, pero creo yo que se está viendo al revés, no sé, pero dice la vintage, o sea, el canal, mi canal, su canal me encantó, ahorita les voy a hacer un atomo para que chequen cómo se ve, pues si es que lo están viendo al revés dice mi amiga, para tu canal, para que lo pongas atrás y yo, oh my god, ya quiero grabar y también me regaló esta playera de su tienda, si aún no la sigues, mi amiga vende ropa padrísima, chidísima es vintage, ropa usada o también nueva, pero está súper padre, súper chidas estas prendas les voy a dejar abajo su Instagram para que la sigan rapidísimo, en todo Estados Unidos hace envíos así es que si tuyo es en Estados Unidos, no dudes en pasar a su tienda y que cheques las prendas súper baratas también así es que abajito se los estoy dejando, es esta el borracho no sé qué me trató de insinuar mi amiga, que soy una borracha o qué pedo pero bueno, me encantó, me encantó porque es la tarjeta de la lotería del borracho ay no sé, me encantó mi amiga Mayra, te mando un besote Mayra Makeup ella tiene un canal en YouTube, aquí abajito también les voy a dejar en la cajita de información su canal para que vayan a verlo ay no, qué linda, me regaló algo que yo no tenía y me regaló por fin mis primeras brochas oh my god, me muero, me muero vean, ay qué hermosa Mayra te pasaste ahora sí, para ya mostrarles maquillajes más acá, más acá pero, ay no sé, me encantaron súper padre las brochas y también me regaló esta paleta de la marca Lorac Pro según dice mi hermana que es una muy buena marca, yo no como les digo, yo no soy tanto de maquillaje Lorac o Lorac, no sé pero, ay están súper bonitas los tonos súper padres son unos tonos cafecitos me encantaron, la verdad y pues venía con su primer también para los ojos y ay no sé, me encantaron muchas gracias amiga Mayra te mando un besote mi cuñado te mando un beso cuñado a lo mejor nunca ves mis videos pero bueno me regaló ay no él sabe que me encanta Frida Kahlo y me regaló esta cajita que es de madera y la Frida Kahlo es este pues tallada pues o lijada no sé cómo se diga pero tallada sí ha hecho a mano y todo wow me encantó se me hizo súper súper padre súper bonita y yo dije bueno pues es una un alajero yo pensé pero cuál alajero vean chequen lo que es son caballitos caballito de tequila pero lo más padre es que trae a Frida aquí y ay me encantó me encantó y pues yo lo puedo usar de alajero también porque es así y bueno pues yo dije pues bueno caballito este piensa que me gusta el tequila pero pues no me gusta y pues vean está muy padre y pues bueno como yo no celebré o yo no festejé con ustedes quiero brindar por ustedes y por mí por este canal hermoso así es que me traje el tequila como no con mucho gusto jajaja ay van a decir pinche carla loca pero bueno voy a festejar con ustedes me voy a tomar un caballito como no con mucho gusto no tanto porque ay quieren verme pedada pero no 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 se les va a hacer quiero brindar por ustedes por todo su amor por todo su cariño que me han brindado aunque no me conozcan yo siento que ya me aman o siento que me quieren mucho que me estiman mucho y que me desean todo lo mejor por este canal por mí por mi familia por mis hijos quiero darles las gracias todo ay mucho pelo todo lo que me desean que Dios se los multiplique muchas gracias en verdad este nuevo año yo sé que va a ser mucho mejor porque por fin me decidí abrir este canal en youtube tenía años que quería hacerlo y ahora pues vean ya voy a llegar a los mil suscriptores muchas gracias en verdad a todos todos los que me desean el bien que Dios se los multiplique los adoro los amo infinitamente y créanme que nunca de los nunca voy a cambiar con ustedes los amo con el alma salud y hasta el limón chingado ay no mi otro cuñado cuñiz te adoro con el alma mi cuñado Mauricio te mando un besote me regaló esto Mi primer, bueno no es mi primer Mi celular nuevo, por fin tengo celular nuevo Muchas gracias cuñis Fíjense que él es un cuñado que desde que se hizo novia a mi hermana Ha tenido mucho cariño por mí Yo siento que me considera como su hermana Él desgraciadamente no tuvo hermanas, mujeres Y siempre me he tratado como una hermanita chiquita Siempre ha estado al pendiente de mis hijos Si les hace falta algo Él ha estado en uno de los momentos más difíciles Cuando mi hija se enfermó Cuando he pasado desamores, decepciones y cosas así Él siempre ha estado apoyándome Y ay no sé Ay no, ya Muchas gracias cuñis, te adoro, te amo con la vida Gracias Y por último para ahora sí llorar con ganas Que yo creo que es el regalo más querido y apreciado que tengo Que me pudieron haber regalado Y son Ay no, no quiero llorar Ya, 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 ya Dos tarjetitas de las dos personas que más amo en la vida Que más quedaría mi vida sin pensarlo Y son de mis hijos Esta creo que es de Meni No, es de Mati Mi hijo, mi hijo de tres años Me puso Happy Birthday Happy Birthday Mami Y pues ahí me dibujó Y ya esto acá Esta me la dio mi niña hermosa Mi Meni adorada Y vean Voy a decirles lo que me escribió Feliz cumpleaños Gracias por ser mi mamá Y lo digo porque tú siempre bien feliz cada día Feliz cumpleaños Y que cumplas unos más Ja, 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 ja Happy Birthday Tu hijita Meni Ay no Esto es lo más preciado Que me pudieron haber dado Porque yo sé que lo hacen con el corazón Y yo pienso que estos pequeños detalles Son los que más valen Lo material, como quieras Pero esto yo sé que Yo también siento que los otros regalos Pues sí, te lo dan de corazón Pero estos pequeños detalles Son los que a mí Me vuelven loca Y me encantan, me encantan Muchas gracias Muchas gracias Y también mi hija me hizo este regalo Este dibujo Happy Birthday Mami Y me hizo un sol Y unas florecitas Ay que hermosa Lo quiero enmarcar este Ay no Me faltó otro regalo El de mi hermana Me va a matar Mi hermana Mitzi Me regaló Ay Tengo desde ¿Qué? Hace como Cinco años Que no tengo un labial MAC El motivo de no tenerlo Es porque no pueda comprarlo Si no porque ¿Para qué necesidad De comprar un labial tan caro? Bueno Si tú puedes comprarlo Pues como no Con mucho gusto Lo puedes comprar y todo Pero Yo siento que hay unos Que se parecen tanto A un labial Que te vale Mucho más barato Un labial A uno más caro Y pigmenta súper bien Y pigmenta Y pigmenta casi igual Y yo digo ¿Para qué comprar uno tan caro? Y si pudiendo comprar uno tan barato Y que pigmenta igual Y que se vea igual Así es que Por eso es que no compro O no se me antoja A mí comprar un labial MAC Pero Mi hermana Me regaló Este labial Va a ser como que Mi primer labial MAC Porque les digo Que tenía hace Como cinco años Tres creo Labiales Cuando vivía allá en México Pero Se me perdieron No creo que se los dé a mi primo No me acuerdo Pero bueno Pues ya voy a tener Mi primer labial MAC No, no es cierto Ay Me encantó Porque miren Mi hermana le atinó Y bueno Ahora sí Ya se terminaron Mis regalos Muchas gracias Como les digo Les vuelvo a reiterar Por todas sus felicitaciones En verdad Los adoro Y los aprecio Cada uno de ellos Que se tomaron el tiempo De escribirme Y de desearme Todo lo mejor Muchas gracias De corazón Se los digo Valen mil Valen mil Ok Ahora Les voy a enseñar Las tres compritas Que hice de maquillaje Primero es este Que les puse Ay ya Siento que traigo Este corrido Ya El primero es este Que les dije De Ah Es una Es un iluminador Es que apenas estoy aprendiendo Del maquillaje Tranquilas Tranquilas Es un iluminador Que les dije Que si querían Que les hicieran Como una reseña Pero yo dije O sea Los voy a mostrar ahorita Porque reseña En sí Eh Pues como les digo No sé tanto Así Pues acá entre nos No sé tanto De maquillaje Y de hecho Le pregunté a mi amiga Así como que Dime cómo se pone Porque yo en sí No sé nada de esto Y por favor dime Pero me gustó La pigmentación La verdad Pigmenta súper bien Les voy a estar Haciendo unas tomas También Para que vean Cómo se ve puesto Aquí Este iluminador Va Aquí atrás Te dice Que va en la parte De aquí De aquí De acá De abajito de la ceja Y de aquí Y de aquí Creo Y pues les voy a estar Haciendo una toma Para que chequen Cómo es Este Este iluminador Son tres De la marca L'Oreal Es este Que es como bronzer Luego uno más rosita Y uno más blanco Y pues no sé Me gustó este Y lo quise calar Y la verdad Muy padre Me costó Diez dólares Creo Nueve noventa y nueve Otra vez fui a la Dollar Tree O no sé cómo se diga A la tienda del dólar Acá se dice Este En esa tienda Para las personas Que no sepan Todo lo que ves ahí Te cuesta un dólar Y ya Pues yo siempre voy Siempre cuando voy Pues este Me voy a las pinturas Las pinturas que están ahí La mayoría no son tan buenas 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 Pero esta vez que fui Estaban estos lipstick O bueno Estos labiales De la marca Milani Y cuando los vi Yo dije Ay Están buenos No sé Los voy a calar Y pues un dólar No manches Me encantaron Traigo Compré tres Este, este Y el que traigo ahorita Pero lo que me gustó Es como gloss Pero te dura bien mucho No manches Pues dice aquí De alta duración Y es dos en uno Pues gloss Y Y que se seca O no sé qué Onda Pero sí Súper padre Si tú vives en Estados Unidos Ve a la dólar Y te los vas a encontrar Este me encantó Es un tono rosita Y este ya es como Un tono Como rojito Por último Fui a la 99 Que es lo mismo Pero Un centavo menos Que es 99 centavos Y Ay ¿Dónde está? Bueno Compré este Que es un rubor Yo Como les digo Yo casi no compro Ahí maquillaje Porque digo Ay 99 centavos Va a estar chapísimo Pero no Wow Compré este ¿Qué? Porque ya quería comprar Un rosita Como que más fuerte Y lo compré Y es el que traigo ahorita A lo mejor No se alcanza a ver bien Porque ya las luces Ya estoy sudando Pero Me encantó Como Supuestamente es mate Color made Se llama Y Ay Es un tono Súper padre También Me encanta Pigmenta Súper bien Y también Les voy a estar Dejando una toma Para que vean Cómo se ve Pero sí Me encantó Así es que Si estás buscando Un rubor Así bonito Barato Bueno Bonito Y barato Pues te lo recomiendo Súper padre Pigmenta Súper bien Y dura también Como no Con mucho gusto Espero que les haya gustado Los quiero muchísimo Y no se les olvide Pasar por mis redes sociales Tengo Facebook E Instagram Aquí abajito Se los voy a dejar Para que me sigan Y seamos amigas Amigos Y acá Echan el chisme Y todo Candente Toda la semana Ando subiendo Ah Qué frases Y qué imágenes Y mis looks Y todo esto Así es que No se les olvide Seguirme Y también No se les olvide Suscribirse Ya me lo llegamos A los mil suscriptores Y esperen Una sorpresa Cuando llegue A los mil suscriptores Va a haber sorpresas Va a haber sorpresas Y bueno Ya Ando muy loca Muchas gracias Por todo su cariño Por todo su amor Valen mil